Buenas tardes, gracias. Hoy, nos corresponde trabajar ejercicio de flexibilidad en el trombón de barras. Este ejercicio lo vamos a hacer en las 7 posiciones del trombón en escala de 70. Por ejemplo, partiendo de cada una de estas normas. Partiendo de cada una de estas normas en el escala descendente, vamos a ir subiendo a manera de arpegio en cada una de las 7 posiciones. Subimos hasta donde más podamos y volvemos a llegar a la nota del partido. En cada una de las 7 posiciones. Listo. Empezamos. Primera posición. Segunda. Vamos a ir a escala descendente. Tercera. Quinta. Quinta. Sexta. Sexta. Listo, es el primer ejercicio de flexibilidad que trabajamos, espero pues que lo practiquen mucho, lo vemos todo el tiempo en las escuelas presenciales, pero se lo paso visual para que necesite la herramienta y lo tenemos todo el tiempo en las cartas y lo tenemos todo el tiempo en las cartas. Nos vemos en la próxima clase.